hola qué tal bienvenidos al canal de colombia eléctrica en el vídeo anterior les explicamos cómo descargar la aplicación google translate o traductor de google y cómo descargar los paquetes de traducción de varios idiomas para que los podamos utilizar sin la necesidad de tener conexión a internet asimismo estos paquetes sirven para hacer traducción instantánea entonces lo primero que haremos es apagar el internet para demostrar su funcionamiento tenemos aquí el mensaje sin conexión a internet entonces lo primero que haremos es abrir la aplicación traductor aquí nos pare nos aparecen traducción del chino al inglés la traducción instantánea cabe aclarar solamente se realiza desde esos idiomas distintos al inglés hacia el inglés es decir no vamos a encontrar traducción instantánea de chino a español o de ruso a español todo va a ser de esos idiomas al inglés entonces esas herramientas se presentan como una gran oportunidad distinta para aprender el inglés entonces si abrimos la lista de idiomas vamos a encontrar algunos idiomas en gris y otros en negro los que están en negro son los idiomas que nosotros descargamos entonces vamos a hacer nuestro primer ejercicio del chino al inglés acá tenemos una camarita vamos a hacer clic en ella y de esta manera entramos al modo traducción instantánea aquí vemos una palabra en chino que al prender la cámara del traductor y enfocarla nos traduce hello voy a mostrarles desde la cámara delantera de mi tablet el archivo que tenemos acá tenemos un archivo en powerpoint con varios idiomas palabras en chino la tenemos en ruso en japonés en ucraniano en coreano y en búlgaro gente les va a mostrar cómo la traducción instantánea de esta aplicación nos va a traducir estas palabras en la pantalla regresamos entonces al traductor entonces aquí estamos en idioma chino y vemos cómo nos traduce la palabra hello ahora cambiamos el idioma del chino del chino al ruso elegimos traducción instantánea y buscamos la palabra palabras en ruso y vemos cómo nos traduce hello es decir hola en inglés ahora cambiamos al japonés nos devolvemos y buscamos la palabra la traducción en japonés traducción instantánea y vemos cómo nos traduce ese texto ahora vamos a verificarlo en ucraniano japonés ucraniano traducción instantánea y tenemos y vemos cómo nos traduce la palabra hello ahora vamos a probar ahora vamos a probar el coreano el coreano cambiamos ucraniano por coreano traducción instantánea y tenemos y tenemos la traducción hi o hello ahora nos vamos para el idioma búlgaro finalmente entonces nos devolvemos coreano coreano elegimos el búlgaro traducción instantánea y tenemos la traducción de esta manera de esta manera vemos cómo funciona esta herramienta traducción instantánea pero viene una inquietud que pueden tener muchas personas y es cómo obtener esos caracteres propiamente del búlgaro del japonés del chino del coreano del ruso del ucraniano lo podemos hacer desde la página web traductor de google que podemos utilizar desde un computador de escritorio entonces nosotros ingresamos a a la página del traductor de google la página la colocaré en la descripción del vídeo nosotros ingresamos a un primer espacio donde elegimos desde qué idioma queremos traducir entonces puede ser del inglés que es lo más apropiado y al otro lado elegimos el idioma al cual queremos traducir entonces está el chino está el japonés por ejemplo elijamos el japonés y aquí salen los caracteres entonces nosotros podemos copiarlos de esa manera con el mouse o hacer clic en este botón que dice copiar cuando hayamos copiado los caracteres podemos abrir un editor de texto como word y vamos a pegar podemos aumentar podemos aumentar el tamaño del texto si queremos y hacer cualquier cosa que queramos entonces esta misma acción la podemos hacer con todos los idiomas que queramos podemos hacerlo con el ruso con el ucraniano que es muy parecido al ruso con el coreano con el búlgaro copiamos esas palabras y las pegamos en los editores de texto el editor de texto puede ser word de esta manera les mostramos como ha funcionado la función traducción instantánea en la página del google translate asimismo en internet en la página de google translate les voy a compartir este vínculo podemos encontrar todos los idiomas que permiten la función de traducción instantánea entonces tenemos que de inglés al español al ruso portugués francés italiano alemán búlgaro catalán chino croata checo danés neerlandés filipino finés húngaro japonés indonesio lituano noruego polaco rumano eslovaco sueco turco y ucraniano entonces ya sabemos podemos hacer esas experiencias también con estos otros idiomas y bueno también es una oportunidad